Estamos con Marta Morales, Presidenta de la Comisión de la Proveduría Infantil, y María José, que es la Secretaria de dicha institución. Algunos temas para hablar con ellas. Uno, que están preparando un guiso de lenteja en una fecha patria. ¿Cómo va, Marta? Buen día. Sí, buen día, buen día. Sí, nosotros estamos, bueno, lanzando una serie de actividades desde la Proveduría Infantil. También, como ustedes saben, bueno, lo nuestro está, por el tema pandemia, está parado porque nuestras actividades son todas con público, tanto sean los eventos sociales, culturales, todo lo que hacemos con la fiesta del caballo, alquiler del salón y demás, bueno, todo esto está frenado. Así que, bueno, estamos repensando, ideando cómo seguimos, porque esta pandemia justo nos agarra con esta obra que nosotros estábamos empezando, que, bueno, ya hemos casi finalizado el tema de los baños, pero tenemos que seguir con nuestras obras y, sobre todo, el mantenimiento de la institución. Así que sí, hemos pensado para el 9 de julio hacer un guiso de lentejas patrio y, bueno, vendemos las porciones, vendemos las tarjetas, digamos, la venta telefónica vía WhatsApp, contactamos los amigos de la Proveduría, gente conocida, y, bueno, hemos lanzado esto, el guiso de lenteja patrio, como le llamamos nosotros, para ir solventando todo el funcionamiento de la institución. Así que, bueno, las tarjetas están a la venta, la porción está a 400 pesos y, bueno, desde ya agradecemos a la comunidad bragadense que siempre nos apoya y, bueno, así que vamos a estar llamando y contactando gente para la venta de este excelente plato de guiso de lentejas que, bueno, va a estar cocinado por toda la gente de la comisión y por nuestro chef que está en la comisión con nosotros, nuestro chef César Núñez, que va a estar a cargo de, bueno, de la cocina y vamos a estar al mando de César, que tan buenas recetas y tantos logros hemos tenido con él, ¿cierto? Para aquellas personas que por ahí no llegan a contactar telefónicamente o por WhatsApp y están interesadas, ¿hasta cuándo tienen tiempo y cómo tienen que hacer? Sí, esto va a ser para el 9 de julio, así que nosotros, hasta el 6 de julio, 7 de julio, podría ser, estamos tomando los pedidos para, bueno, tener tiempo de procesar toda la información y de, bueno, de ir adquiriendo los elementos que necesitamos y preparando las porciones. La entrega va a ser precisamente en la calle Belgrano, como dice la tarjetita, en la calle Belgrano 1572. Allí vamos a estar haciendo la entrega de las porciones que, bueno, que ya están a la venta y que, bueno, por suerte ya estamos teniendo unos cuantos pedidos, así que estamos contentos con eso. Y, bueno, nada, que a todos los amigos y gente conocida de la institución de proveedoría infantil, bueno, que si tienen deseos y pueden para ese momento que nos den una mano, que nos den una ayuda con esta actividad que, bueno, que hemos pensado y ya estamos lanzando el ruedo, ¿cierto? ¿Se han fijado algún tope en cuanto a cantidad de porciones? No, 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 no. Nosotros pensamos alrededor de 150 porciones o ciento y algo de porciones. No sabemos cuántas podemos vender. Las que se vendan ahí estaremos cocinando con César como hacemos siempre, como hacíamos siempre, que era norma acá en las cenas de la proveeduría, siempre con César Núñez. Así que, bien. Bien, y trabajando también en otros temas, un bono contribución con los socios, ¿qué nos puede decir? Sí, nosotros habíamos empezado a idear de cómo empezar a movilizar para, bueno, seguir creciendo en nuestra institución y seguir, bueno, con nuestros proyectos. Obviamente, en tiempos pandémicos, que no es lo mismo, estamos muy acotados por el tema del tipo de actividades que nosotros desarrollábamos, que eran, bueno, todo con público es lo nuestro. Tanto sean los talleres, los eventos sociales, culturales, todo lo que hacíamos era todo con público. Así que, bueno, nos tenemos que rediseñar y sí, sí, estamos todavía con el bono contribución, que eso va a estar por todo el año, abierto para aquellas personas que también que se acercan. Tenemos un bono contribución para la gente que acerque su apoyo. Y por otro lado, estamos lanzando también la campaña de socios, que de a poco vamos a ir viendo también amigos y cada uno en el boca a boca, cada uno de los miembros de la comisión está viendo gente. Así que, bueno, con una cuota mínima de socios para poder solventar, obviamente, los costos fijos, porque las instituciones, como ustedes saben, necesitan mantenerse, pagar costos fijos, servicios y demás. Así que, bueno, con los socios pensamos, digamos, utilizarlo para el tema de mantenimiento de la institución. Así que, bueno, son unas cuantas acciones que hemos diseñado como para dar movimiento y para estar en contacto con, bueno, con la comunidad y sobre todo pensando en cómo seguimos con la institución y queremos estar preparados para cuando, si Dios quiere, esto termine. Queremos estar preparados y con las puertas abiertas de la institución para la comunidad. Marta, no son tiempos fáciles para encarar una obra, pero sin embargo, ustedes lo están haciendo. Sí, habíamos empezado antes con la obra, antes de la pandemia. Y sí, esta pandemia nos agarra con la obra y con los proyectos, digamos, que estamos ahí y todo lo que es financiamiento y demás. Bueno, ustedes saben porque están en contacto permanente con instituciones y con gente de la comunidad. Son tiempos difíciles para todos, para la proveeduría también. Bueno, pero queremos mirar al futuro y queremos trabajar en la medida que se pueda con los cuidados que requiere la situación y, bueno, pensando en un futuro y pensando en una institución de puertas abiertas que esté al servicio de la comunidad. En ese sentido, también nosotros estamos cediendo las instalaciones al municipio. Ellos hacen entrega de bolsones de desarrollo social. Es una institución que está muy céntrica, muy a mano. La proveeduría está muy cerca de todos. Así que, por ese lado, nosotros también abrimos nuestras puertas para que se trabaje, digamos, en este caso nos solicitaron desde desarrollo social del municipio. Y también otra de las actividades que venimos desarrollando es el tema del acopio de las botellitas de amor, que son de las botellitas plásticas, que es todo el reciclado. Los días viernes nosotros tenemos abierto a la mañana y la gente pasa y nos deja sus botellitas que se, bueno, como ustedes saben, las botellitas plásticas que se rellenan con residuos plásticos y demás y, bueno, en ese sentido también estamos trabajando con la comunidad. Así que, bueno, nada, un mensaje esperanzador para la comunidad y, bueno, ganas de seguir adelante esperando cuando lleguen tiempos mejores. Ese es el mensaje que queremos dejar desde la proveeduría infantil. No sé si queda alguna otra cosa para decir, además de recordar el tema del guiso. Sí, tenemos las tarjetas a la venta para la porción del guiso de lentejas patrio para el día 9 de julio. Las tarjetas están a la venta por 400 pesos y te voy a pasar unos teléfonos por si la gente nos quiere contactar. Mi teléfono 41 4088. Vos, Mari, pásale los otros. Mercedes, también se pueden contactar con Mercedes 55 73 21, con Alicia 40 56 91 o con Diego 45 55 57. Muchas gracias. Gracias a ustedes.